Bienvenidos al taller de Pedrinchy. En este video les voy a mostrar cómo destapar una laptop HP 14. Esto nos puede ser de gran utilidad al momento de querer abrir este tipo de computadora para cambiar la memoria RAM, limpiar el equipo, cambiar el disco duro, entre otras cosas. Entonces es lógico que este tipo de dispositivos es muy delicado, por lo tanto debemos realizar este trabajo en un lugar donde no haya objetos que lo puedan dañar. Los tornillos se encuentran en la parte de abajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta. En esta, como en la mayoría de laptops, debemos identificar correctamente dónde están ubicados los tornillos, así como el tipo de atornillador que vamos a necesitar. A simple vista parece que fueran solo dos tornillos. Sin embargo, este modelo de computadora cuenta con algunos tornillos escondidos bajo esas tiras de goma. Esto es muy importante saberlo debido a que si pensamos, si llegamos a pensar que tan solo existen esos dos tornillos que se ven, podríamos abrir el equipo forzosamente y llegar a dañarlo. Inicialmente voy a retirar los tornillos que se ven. Para ello voy a elegir un atornillador estrella de un octavo de pulgada. También más adelante vamos a necesitar una tarjeta plástica, en lo posible que sea como esta. Como les dije anteriormente, voy a iniciar con los tornillos que están a la vista. A continuación procedo a buscar los demás tornillos. Debajo de la goma del otro lado encontramos en sus extremos dos de esos tornillos. Para poder verlos, solo necesitamos levantar un poco los extremos de esa goma. Tampoco es que vayamos a retirar toda por completo, ¿no? ¿Si ven? Miren, ahí está el tornillo. Ya he retirado cuatro tornillos. Sin embargo, este modelo de laptop cuenta con más tornillos. Hay uno justamente aquí debajo. Como vemos no es exactamente en la mitad de la goma. Debajo de la otra goma podemos encontrar otro tornillo en esa misma ubicación. Solamente vamos a levantar la goma lo necesario. Ahora es que se pongan a levantar toda la goma. Pero bueno, conste que les he advertido. Vean, ahí está uno de los tornillos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo aflojamos. Aflojamos ese tornillo. Y buscamos el tornillo que nos hace falta. Está a la misma altura del tornillo anterior. Una vez que hemos retirado todos los tornillos, vamos a abrir la laptop común y corriente, como si la fuéramos a utilizar. En este punto, lo que vamos a hacer es a levantar una de las esquinas por la junta. Para esta tarea, nunca, pero nunca jamás, utilice un atornillador de pala, así sea uno pequeño. ¿Por qué? Porque este puede romper la pasta de la laptop. Y es algo que definitivamente no queremos. Por esta razón, es mejor emplear un elemento tan sencillo como una tarjeta plástica. Igual a la que estoy mostrando en este momento. Si usted quiere hacerlo con una tarjeta débito o crédito, es cosa suya. Es su elección. Usted verá. Para mí es mejor utilizar una tal cual como esta. Incrustamos la tarjeta en la junta y hacemos palanca hacia arriba. Así vamos avanzando por todo el borde de la laptop. Siempre haciendo palanca hacia arriba. Una vez que liberamos la tapa, cerramos un poco la pantalla y volteamos la laptop nuevamente. Y así le podemos quitar la tapa fácilmente. ¡Tufti! Una vez que hemos realizado nuestro trabajo, vamos a poner nuevamente la tapa. Para ello, la vamos a ubicar perfectamente en su posición y vamos a hacer presión en todo el borde de la junta. Una vez que hemos hecho esto, vamos a verificar que no se encuentren espacios levantados. Ya que tenemos todo bien fijado, vamos a colocar ahora los tornillos. Recuerden que en este caso son seis tornillos. No es que vayan a hacer falta o que vayan a sobrar. También es importante ir acomodando las gomas, a medida que vamos colocando los tornillos. De esta forma, es como se abre una laptop HP 14. De forma fácil y sin llegar a dañarla. Hasta aquí el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase, active la campana de notificaciones. Recuerden que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.